¡Ahhh! Pero si son más... Hermano... ¡Ahhh! ¡Bueno, mueran dos! ¡Oh! Claro que no los mate a los dos... ¿Qué te entendés ahora? ¡La concha de tu madre! ¡Pero tira el nid! ¡Ah! ¡No me cargó todavía! ¡La puta madre! ¡Pero tira el nid! ¡Ah! ¡No me cargó todavía! ¡La puta madre! Ni me vayas a buscar, hermano, ¿eh? ¡Ah! ¡La puta que te parió! ¿Qué pasa? ¿Le dieron a los compas? ¡Mirá! El Vilarion anda con la 9 mili, ¿eh? ¿Que tirar el nid ya? ¡Me va correcto! ¡No pasa ninguna! ¡Venga! ¡Para Heavy! ¿Están en la calle? ¡Agarra el coche! ¡Tengo que saltar, Paco! ¡Oh! Sentió un escopetazo en la espalda, Viroli ¡Ah! ¡Y no lo hice! ¡Para que me doy vuelta! ¡Me doy cuchillito! El Celeste está en un coche por la zona ¿Ya los agarró ustedes dos? A ver... ¡No! ¿De dónde nos tiramos ahora? Vamos por allá, no vamos a llegar, pero bueno ¿A quién mataron el último? ¡El Violeta! ¡No! Están por todos lados, este hijo de puta! ¡No! ¿A qué tiraron? ¡Gargan eso! ¡No, boludo, no puedo hacerlo! ¡Se lo mueve de ahí! ¡Pero sí! ¡No es un hijo de puta, boludo! ¡Mios! ¡No es un hijo de puta! ¡Que tira lo a muerdo! ¡Ya caral! ¡Ah, soy el gancho! ¡Ay dios! ¡Que pelotudazo que es! ¡Dale, ninji la concha de tu madre! ¡Aquaman! ¡Aquaman! ¿Lo escaneé o no lo escaneé? Sí, escaneé hasta el 2 Oh, encima Walli está... Vas a cuidar en la loma del orto, Walli ¿Cómo sea? Pato, olvídate Hay un Ellie, ahora Walli se los chorea, los mata, se los chorea y se va Jejeje ¿Qué? ¿Qué? Lo que pasa es que Aquaman... Ya se complica, viste Mirá, un autosu... Este te lo saca, la red de carburadores y sale Jejejeje Había un 4 igual de ahí donde... Cerca de la zona de la zona Pero hay un helicóptero ahí, o sea que... ¿Qué onda? Se quedó a esperar el puto, eh? Sí, se están volviendo, no pueden ser tan comedores de banana, boludo Hay cochecita que se bajó Vilani, mirá Mirá vos, se quedaron ahí los trologos, eh? A tu izquierda tiene un 4 No se quedaron ahí los trologos, no se quedaron aquí Vamos a tener que salir... Lo quiero... No tengo que ir. ¡Vamos a la libertad, un puto! El deli viene a Cebado, Cebado Y acá, este grupito de cazas me tiran yo Al grupito de cazas ese que hay pasando antena Marcate ahora cuando te va a tirar, así que sigue Unido Si, si te va a tirar, así que se va a tirar Unido 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 A ver si me encuentras, ¿verdad? Agarramos uno, damos una segunda vez al este Esa Airdrop, the revived flight will arrive in one minute. Estás acá nomás, no Diego? Si, acá hay un coche. Tengo 40 balas, pero bueno, vamos a seguridad. A ver, a ver, a ver, a ver si puedo agarrar. Algo que no es en la pistola esta parte del AK-47, tiene que... Bueno, ya fue. Ahí, ahí lo vi. Estoy yendo para el Jeep. ¿Dónde está? ¿Lo agarró? Ah, ya lo agarró. Pero había peña, mira acá hay una caja acá. Dale. De armas, vamos. Vamos, ya lo agarró. Caraca. Tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver. Aquí me viene, el Celeste. Ahí sí. Oh, allá en el borde de la... The air drop is covered. The air drop is covered. ¿Nos vemos, ha? Sí cambiado. Pará, pará, acá no Dale, cuando vos quieras Ya ¿Qué pasa? No, 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 no La madre que le parió, boludo, lo tenía ahí Me pasaron por arriba, boludo ¡Suscríbete al canal! a puro avión estuvo si, vos sabés que lo tenía en la mira y me atropelló el auto y una remotada lo perdí si, si, obvio maté uno de atrás, boludo no lo podía creer quedamos en el medio si, boludo, ya en River Town yo me fui a acobachar una casa pues se me estaba quemando café me tiré cuerpo a tierra, había uno al lado me sacudía como madre de mi vida, boludo dame hola 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 hola, ¿cómo estás? cansada ¿qué vas? jugando ¿qué pasó? se me pasó, se me pasó, se me pasó, se me hizo el ventilador me lo llevo hola 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 Puedes llegar aquí Puedes llegar aquí Puedes llegar aquí Aguante la voz de Alia, me recabe No, no, no Desde la partida anterior, desde que morí por primera vez en la partida anterior Fue por un error en la Matrix el juego Porque nosotros la gastamos jugando Menos en las que salimos filmados Y el que no lo quiere ver es porque es ciego No hay presión, viste Así presionado no andamos Alias, no estamos encontrando cosas, amigo Epo, epo, no me desperdicio No hay presión No hay presión Allá te va uno El enemigo está cerca Al voltito, lo tienes cerca El violeta está tildado, che Ah, no Bueno, agarramos una mochilita violeta Tenemos alguna que otra bala Un SBD Ok, un Raytex ¿Te interesa más que eso? No, me gusta el SBD Che, la... Si ven una mejora para el sniper algo Bueno, agarramos una mochilita violeta eltos Tu, tambien ¿Está sin piedra? No hay presión Ahora no haylen que encontrar A pouvoir No hay presión No hay presión ¿Lo puedenularse? Ah, vale. Se corvo para comer, para subirte el agua, ¿no? Por fin, agarra una mochila. Andaba sin mochila. Andaba sin mochila. Andame a todas las porquerías. Estoy saliendo al trote corto. Veo que el 4 está siguiendo mis pasos. Voy a cargar. Ahí que queda el paso, lo marco. Y después nos queda enfrente. Es solo cruzar el puente. El micrófono apagado. Acabada. No, no. No, no, no. Me recae en todas las retrasetas. Estoy yendo a usar retrasetas. No, no. Me la pegaste en la pera, boludo. Listo. Listo. Ahí tenés una mejora de sniper, ¿la viste? ¿En esta de acá? Una mila, sí. No, no. Un cargador ampliado, creo que. Ah, no, no. Eso no me gusta. Pero, caray. Creo que es cargador, no sé si es cargador. Sí, es un cargador. El airdrop está llegando. El airdrop está llegando. Es verdad que viene un mionca, eh. ¿Tenés el ataque, Diego? Claro, ¿no? Ahí te quedó regalado, mirá. Me están cargando. ¿Me viste? Me sacude. Y a uno le dice... O sea, uno quedó ahí abajo, ¿o no? Va a volver, va a volver. No, 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 no. Ahí viene con el ninja ahí. Le pegué un tiro. Se metió en la casa, ¿lo vieron? No. Se metió en esa casa. Con el ninja. Ahí está, ahí viene para el lado del puente. 2 tiros le dan una caricia a la señora me perdí, donde está, se fue para el agua ahí te lo dejé entregado papi y ahora, ojo con alias guacho, ojo con alias, no la bardie porque pela el sniper quedamos pata boludo, ah no está ahí nomás no, se frenó ahí la zona si está acá, está acá, lo que pasa que eso, venganse y vamos para la next hay una que es esparto franco tirador, esa es la que se utiliza ah, la que tira continuo, si ya sé cuándo es así tengo la peña acá, hostigándome ah, ya está, en el costado, yo iba para el otro lado para la RPD, si acá podemos albergar un poco el tiempo ahora, por qué, quien está ha hecho mi marca que viene alguien sí el aire commune look at me cabe ¿Wally? Tengo acá Ah, soy el 1, boludo, vale, vale Estás ahí, te veo ahí arriba Bueno Yo cruzaría por acá, por las cuerdas de los barcos, ¿no? Sí, pero igual de enfrente te pueden hacer percha también No, digo para no cruzar la danza, es que hay que cruzar así Ya entendí lo que dijiste, que ya me quedé la mierda No, estoy en una moto Yo voy a tener que cruzar nada, no me quedé otra ¿Están cerca? Yo estoy acá, ¿me ves? Sí Vamos a caja verde Guarda, ¿qué escuché yo atrás? Subí, subí, no te la pienses, vení, vení ¿Qué estás? Te lo toqué, está el tanque, ojo En el medio Si vas derecho a la caja está el tanque ¡Ah! ¿Estás en la lleta? Que quedamos todos, quedamos todos espatarrados, boludo ¡Ah! ¡Ah! ¡Se despega! No importa, no importa, no importa No, si tenemos que ir para ahí Está en violeta El otro está cerca, está cerca ¡Ay! ¿Cómo se tilda eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mono! ¿Qué? ¡Cambiá, vení! ¡Cambiá, cambiá, cambiá! Esperemos el A4 Dale, enfoca el tierno Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, vamos, Dios Vení, qué mierda Vení, vení, vamos Vamos a bajarle y lo hacemos mierda, que es uno Ahí está, bueno, me hizo mierda el chabón ¡No es eludio! Te racimo al toque Ahí va Ay, no me lo tiró, boludo Cluster strike incoming Target locked Coming, no, 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 no Vení, que piuva Hola ¿Quién es este el boleta eh? Oh esta esta ninja es un pelotudo La concha de su madre Pero viste boludo Es un hijo de puta Pará, pará, agarrame boludo Que te dan con ese... La madre que lo repario también No se curó Nada boludo No hizo nada hijo de puta Dale curate hijo de puta Curate la puta que te parió No se boludo Se esta curando eh Ahora te voy a dar eh No... 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 A ver... Gracias. 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 No, 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 pa'l otro lado, no, que ahí están las bombas. Se tiraron el ataque al racismo, ¿sí? Sí, Diego, se murió tildado. No, no, ahora estoy acá. Si, pero estabas tildado, boludo Si, si, lo quiero matar Quedás mirando por la ventana Quedás vos dos más, Wally Es tuya Dead Angel Se come la partida Ahí viene con el Oh, tiene la mochila, es asaltadora El trolo ¿Lo ves, Wally? Si, está ahí en el arco ¿Lo ves, Wally? Se come, está el mismo equipo Me parece que se chame Aaaaah ¡No! Madre de mi vida ¿Qué es? ¿Cómo se metilda? Para las bajas siempre fuimos Un meme Somos bots ¿Listo? Cuando dice No, dejá lo que es un bot, somos nosotros Y así todos Salimos segundo, ojo No, 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 pero buena partida Te tiraste, la verdad Hay que reconocerlo La de Dengel Nos pasamos viajando en avión Si, la de Dengel Si no se trindaba a Diego Le ganábamos Y por ahí sí, con el ataque ese Por ahí se los tirá y los espercha O se tienen que ir a la mierda Y le sacudí un par de corchazos Y chau Le doy, ¿no? Estamos ¿Prestos? A ver si hay alguien ¿Prestos? Sí, sí Let's go ¿Prestos? 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 No, 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 no quiero mostrarlo. Oh, pero esta enilla es más boludo que me atleta Ah, enilla, ¿qué está? Quitado, boludo Solo suspiro Welcome to Battle Royale, the match is up inside Time for the mission, get ready ¿Vos, Diego? No sé Mira vos Mira vos No sé, no sé qué decir Como tener una velada un poco tranquila de inicio ¿Qué doblas que pa' la base? Ya me manda a mí, ¿no? No, 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 no vengas, no vengas Vámonos, estaba hasta las remas Pensé que te habías metido en la base Siguiente, hija, después está en la base Tensión, pero estaba hasta las manos Sí, está hasta las remas Quedó la pobre Alias con su traje de buzo Corriendo hacia downtown A poner un poco de música ¿Por qué? Ya, 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 ya On cheapo ¿Qué pasó? ¿Cayó gente o qué onda? ¿Qué es ese tío? Me parece que es un amigo, ¿no? ¿Sí, no? No, no ¿Está la peña desconocida? Sí, sí No veo, se lo escuché ¡No! ¡Qué mala suerte, querido! ¿Qué pasó? ¡Me cayó un helicóptero! ¡Oh! Voy por ahí Acá está un problema la peña, ¿no? ¡Joder, puta! Me vino a tirar ¿Vos sabés a quién está tirando o no? ¡No! El bot más conocido de todo A Merlin le leí Che, vamos con el igual y a ver qué onda Todo bien Todo bien, salí vivo No sé qué pasó pero se fue el helicóptero Acá hay otro, ¿eh? ¡Ay! ¡Dios! 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 ¡Halo! ¡Yte lo harás! ¿Vocamos con misasedeotas? Bueno, voy a probar la M16, porque hasta ahora la mate con la otra. Así que bueno, vamos a ver quién va esta. No la usé nunca yo acá. Estamos en la zona, carajo. Más pesadita va bien, no? A ver esta. Me iba a tirar y me lo mataste. Asesino. La PWD. 57? Es una flama. Mirá lo que me encontré tirado acá, una adrenalina. Buena! ¿Te acordás la adrenalina? Claro, papá. Una adrenalina. Estaba buena esto con adrenalina. Sí, a mí me gustaba. Sí, la única chota eran los frasquitos esos, los chotos no servían para nada. Los tenías que tirar, te acordás? Sí. Ocupaban un lugar en la mochila. Era una gargala leuma, viste? Qué grande ni carajo, viste? No hay más nada acá. O no? Una mochilita violeta me dio falta. El 4, quiero ir hasta acá, hasta el mochil. Acá Wally. Estás acá con nosotros o no? Sí, ahí voy. Estoy al asalto, mírame, eh? Hay que subir, no? Sí, arriba del techo está, pero... No, no, acá afuera, eh? A ver... Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Arriba. Bueno, vamos a escribir una caja cerca, ché. Por el agua. A ver que hay? Sí, señor. Acá se le fallaba. Acá se le fallaba, no? Acá al lado ya fui, vengo vallando Del Mercado Negro Casi nos cruzamos entonces No, 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 no Caravillo, ¿dónde está? Que manera de tirarse, boludo Acá hay una caja, ¿viste, mono? No, ¿dónde vamos? Ahí No, 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 no No, 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 no La abrieron ustedes esta caja, ¿no? No Y capaz que la abrió el otro ¿De qué caja están hablando? ¿Viene en el agua? No, acá en el puerto Acá una de armas No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Reliado Engaging the enemy Enemies down Engaging the enemies El airdrop está llegando ¿Cómo corren las perritas de asesina? Iba la davita re cebada No andan, no andan para la joda Che, che, para, vení, vení Vení, vení, Walter El airdrop está casi listo Acá está bien Bueno, vos ya tenés una Bueno, veníte, boludo Uy, pará que se me tildó Se me cago de tildando Claro, esto es lo que agarré de la otra caja Bueno, estoy acá ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Mira, justo acá me encontré uno Acá hay balas marrones Quiero eso Quiero eso Y el sniper también Acá hay un Raytec El airdrop está llegando Tengo el... El XP Che, la zona, eh O Harvey O Jota O Jota con la zona, eh ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién en la caja acá, no? Vamos, vamos, alias, va Corra ¡No! Este ninja me tiene el agua inflado, oye ¡Muchachos! 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 Me dejó garteando Acá Dale Nabo O Nava Dale porque viene la zona boludo Si empezás a cuidar de los perros eh Agarrá ahí para curarte Ya agarré Me arregla uno ¿Dónde estás? Porfa acá es tuyo un metro ¿Quién te lo digo? Un sniper Che nadie me rescata? Ahora que se tiró uno Che boludo Me dejaron retirar algo Si si perdón perdón me quejé el pedo No boludo porque lo vi que estaba guay y digo bueno No en un momento dejó empezar a sonar el contador Pero Pero era por Se me habría tildado Me cagué todo boludo porque dije chau te dejamos ahí No 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 si me curaron Me di con la Acá 47 dice percha Si con eso Un purificador Lo cambio por el sniper no? Ya estamos en zona corta Vamos a rushear entonces Y acá tenés balas si querés Diego Acá no estoy parado Agarré uno Agarré este follo? Si 500 balas papi tengo eso Tenés para quemar al juego entero boludo Te voy a purificar alguno si puedo Alguien Aha ¿Dónde están? No lo veo a esta el corneño Ya estoy perdón Aaaa ¿Dónde están? No lo veo a esta el corneño No lo veo a esta el corneño como éste? Purificado Diego? Ahí está, ahí me está curando No, no, no me está curando el chabón Gracias Tiene un par de mejores amarillas ¿Qué quiero para curarme? A ver acá Acá hay una caja Wally ¿Dónde, mono? Supuestamente está cayendo Ah, bueno, soy el blanco de todos Guarda que no se murió, eh Anda a curarlo Anda a curar, yo lo estoy buscando Listo, lo curo Ahí está Me falta en traca para curarme Ahí te tiro Tomás, ahí tenés unas negritas aunque sea ¿La agarraste? Voltex Tomás, capo Mirá que te tira alia, capo Mirá que tiene alia para darte Ah, esta es esta ¿Dónde está Merlín? Con el AK-47 se lo hice perch Estamos en la zona, boludo El loco está matando a Mansalva, eh Se los va a buscar sin resquemor el 4, eh Si Pero ahí había un team y le caímos todo Y salvamos las papas Yo quedé gateando en todos los tiros Si Si, pero viste esa es la ventaja Cuando vamos más juntos Ah, bueno Listo ¿Qué pasa? Si lo marca se lo prende a fuego Ah, están por allá Un 3, nosotros fue entre 3 más ¿Dónde? Están por allá, no sé exactamente Uy, dale, marca, venga Ah ¿Qué? ¿Por dónde está el violeta? ¿Por allá? Por donde está marcando, me parece Lo escucho tirar para ahí Lo veo tirar para ahí, quiero decir No sé No sé Ah, no Che, vengan, vengan, por favor, eh Estoy llegando Seguí un par de tiros, eh Es un resbaladizo Ay, boludo, me recago a tiro Si no me curo, fuiste No, boludo, se me tildó mal ahí Igual me estaba tomando a tiro Estábamos de hundo otra vez, eh Como las bolas del perro Me voy a morfar Si Dos mató nada más el otro Si, el mono hizo la matanza con 7 Si El otro Yo pensé que era un asesino No Yo lo voy y me voy a morfar ahora Así que lo Y yo lo voy a morfar solo Un rato solo Vale, vale Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Listo! ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hostiles have destroyed your sentry gun Enemy in sight Contact with enemy Enemy in sight Changing mag ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo se dice. ¿Estás viendo los videos? No sé cómo se dice. 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 Gracias. Gracias. Gracias.